Isidoro Díaz nunca se quitó el uniforme. Los tachones o las ganas de pisar una cancha. Nunca dejó de ser futbolista. Jamás en la vida deja uno de ser. No seguía jugando porque no tenía equipo. Con los de aquí del pueblo, pues, eso sí, pero no es igual. Sololo formó parte de una generación dorada, ganadora, histórica con Guadalajara y León, que hoy queda solo en la memoria. En fotografías, en recuerdos. Pues yo los guardo con mucho cariño, con mucho respeto. Y luego me pongo a comparar los de hoy en día y pues me entristece. Concebir la vida después del fútbol ha sido difícil. Pues más bien el pueblo me involucró a mí y me nombraron presidente de Acatlán, presidente municipal. Compré terrenos y los sombreros de caña de azúcar, que todavía los tengo, bendice a Dios. Y ahí nos la vamos, pasamos. Ese sueño que logró vivir y de él que muchas veces quisiera no haber despertado, reviviendo una y otra vez aquel mítico gol en el Maracaná, ayuda a que pasen las horas. Mi idea, o más bien mi deseo, era jugar en un equipo profesional. Pero nunca me imaginé que se me diera de la forma que se me dio. Y aquí se va uno a que transcurre el tiempo para pasar el día de mañana. Siete campeonatos de liga y tres mundiales hacen de Isidoro Chololo Díaz una figura de aquel ayer.